Rappi Pina obtiene una victoria judicial y lo podría sacar de prisión pronto. El empresario y productor musical, Rappi Pina, logró que el primer circuito de apelaciones de Boston desestimara el cargo de arma automática, por la que fue sentenciado a 41 meses de prisión. El apelativo, que obtuvo la defensa de la pareja de Nat y Natasha, sostiene que no hay evidencia de que Pina haya alterado una de las armas para convertirla en una ametralladora. Por lo tanto, su estadía en prisión debe reducirse. Se afirma la condena de Pina Nieves según el artículo 922 g. 1, mientras que se revoca la condena según 922 o. Concluye el documento de 34 páginas del primer circuito de apelaciones, al que tuvo acceso el periódico Un Nuevo Día. El tribunal consideró que el gobierno cometió dos errores por la falta de pruebas. Pero eran inofensivos en cuanto a esa condena. Todavía falta por determinar si el productor, quien se encuentra detenido en la cárcel de mediana seguridad FC Uttner Medium 2, en Carolina del Norte, permanecerá en prisión cumpliendo la sentencia actual o se le modificará. Mientras la noticia se dio a conocer en diversos medios de comunicación, la artista de música urbana no demoró en manifestar su alegría, a través de sus redes sociales. Felicidad y agradecimiento en nuestros corazones con todos los que nos han apoyado desde el día 1. Pronto tendremos a nuestro muñecote en casa, escribió la cantante dominicana en una stories. La alegría por la noticia también se extendió en sus redes oficiales, que es manejada por su familia, donde escribieron mensajes que manifiestan su esperanza para que el empresario salga pronto de prisión. Gracias a Dios veremos a Papa pronto. Gracias a todos por sus oraciones, no se imaginan la felicidad que todos sentimos. A Tetelospina, se puede leer en uno de los posts. Se cree que los conciertos de Daddy Yankee en Puerto Rico, que fueron suspendidos, se realizarán cuando Rappi Pina ya se encuentre en libertad.